Tenemos ya en la línea al padre Carlos de Jesús Díaz, él pertenece a la Arquidiócesis de Cali y nuestra señora estuvo visitando esa región y el padre fue encargado como sacerdote custodio de la imagen oficial venida desde Portugal para recorrer toda Colombia. Nosotros estamos de verdad felices por este recorrido que nuestra señora está haciendo por cada uno de los sitios por los que ha pasado y por los que seguirá pasando. Esta es una iniciativa como ustedes saben de los laicos del país, un par de hermanas de sangre, no son religiosas, de apellido Vergara tuvieron la iniciativa de escribir al santuario y tenemos entre nosotros a la Virgen. Dicho sea de paso ellas fueron las que trajeron las reliquias del padre Pío en su momento. Nos gustaría pues oír al padre Carlos, a ustedes yo sé que también les va a gustar mucho lo que él nos va a decir porque él vivió de cerca lo que se vivió allí en Tumaco. Así que padre Carlos pues los micrófonos de esta sencilla pero a la vez sentida transmisión son suyos y pues le damos la bienvenida. Salude a los oyentes de la Radio María también obviamente y cuéntenos cómo vivieron ustedes la visita de Nuestra Señora allí en Tumaco. Bueno un saludo para el padre Germán Acosta, director de Radio María, para los oyentes, para ti Carlos Alberto y para ti, para tu hermano Juan Fernando. Bueno lo que vivimos fue un acontecimiento y me impresionó mucho el respeto de los niños y de los jóvenes y de los adultos y de los ancianos por las imágenes de la Virgen, especialmente esta vocación de Fátima. La recibieron como lo que ella es, este acontecimiento que es un misterio para la Iglesia, para el mundo porque es un misterio que nos revela verdades, verdades de fe que ya sabemos y que las sabíamos en la historia sagrada como lo hemos aprendido en nuestras catequesis, que el infierno es una verdad, que el purgatorio es una verdad, que el cielo es una verdad, que los ángeles son una verdad, que Jesucristo presente en la Eucaristía en cuerpo, alma y divinidad es una verdad. Ellos acogieron a Fátima como lo que es, como lo que representa y la acogen precisamente venerando no solamente a ella, sino la entrega de los chicos, de los tres pastorcitos donde los niños podían reconocerlos con una facilidad. Me impactó el recibimiento de la gente de Tumaco llenos de dolor en su corazón porque llegamos en un día donde habían, pues desafortunadamente habían estas pandillas, habían matado siete jóvenes y encontramos al pueblo con un dolor pero buscando la esperanza y cuando vieron la imagen de la Virgen, ellos refugiaban toda su esperanza en este acontecimiento de que la Señora les trae la paz y que ellos expresaban a través de ver el acontecimiento de la imagen, sabían que Jesús es la paz y tanto así que los niños lo gritaban queremos la paz en Tumaco, queremos la paz en Tumaco. Fue toda una fiesta en el pueblo, creo que se paralizó el pueblo y salieron todas las instituciones, el cuerpo de bomberos, la institución de la policía, los militares en sus distintas áreas y también la iglesia. Todo el recorrido desde el aeropuerto hasta la catedral fueron más o menos tres horas donde las diferentes instituciones, colegios educativos, cada uno por donde íbamos pasando tenía un homenaje a la Señora del Cielo y como todos ellos abiertos al misterio de Fátima, pues bueno, como que acogían el renovar esta alianza de amor que Fátima es para la humanidad porque lo que yo fui a compartir con ellos realmente es eso, ¿no? Es esto que Dios establece para estos tiempos que es esa alianza de consagración al corazón inmaculado de María donde todos vamos a encontrar nuestra victoria al mal, a los vicios. Algo que me gustó muchísimo fue la manera también como en su cultura ellos acogen a la Virgen para hacerles homenaje a través de los que ellos llaman arrullos, que son cantos como al estilo de la raza de ellos mismos, donde podían implorar la misericordia a Dios, donde podían expresar también el dolor de la problemática de que ellos sufren. Era emocionante ver a los ancianos, a los niños diciendo qué orgullosos nos sentimos que la madre viene de tan lejos y que no nos olvidó como nos tienen olvidado a nosotros los políticos, como nos tienen olvidado a nosotros muchas instituciones. Ella vino desde el cielo para devolvernos la esperanza, para darnos la alegría, para colocar en nosotros la ilusión de recuperar nuevamente la paz en este pueblo, el progreso en este pueblo y los niños podían expresarlo y pedían increíble que no fuera la única vez que la imagen de Fátima fuera, sino que le dijéramos al Santuario Portugal que la imagen pudiera ir cada cuatro años y que los tuviéramos en cuenta, porque esta dinámica a ellos les ayudaba a descubrir el consuelo que da el rezo del Santo Rosario, los frutos del Santo Rosario, por supuesto, que son la paz, la alegría, la esperanza, aumenta nuestra capacidad de creer, nos va liberando del mal que nos azota. Eso me conmovía. La verdad, me conmovían mucho los niños y los jóvenes. Creo que la imagen lleva como esa seducción o ese misterio de gracia que hace como paralizar los ambientes, la cultura, sobre todo a la gente sencilla y humilde, saben reconocer los signos y las manifestaciones de Dios en estos signos, como es una imagen más nacida de este acontecimiento de Fátima. Lo que viví creo que fue más que un aprendizaje de los que yo le pude llevar a ellos, que es mi mensaje también de Fátima, para compartir con ellos esta experiencia de la Virgen como madre, como maestra, como modelo, y que en ella tenemos que nosotros ir, como cristianos de estos tiempos, sumergidos en ella como madre, para tener ese puerto seguro, porque ella es la moneda que Dios nos da para comprar el reino de los cielos, y ella es puerto seguro, es el faro de luz para la humanidad, y más en estos tiempos, para señalar a Jesucristo como camino, verdad y vida. Les puedo compartir esto desde aquí, desde Cali, después de haber regresado de Tumaco. Yo soy párroco en María Mater Admirabilis, al sur de Cali, es una parroquia que nace del Sagrado Corazón de Jesús, que queda detrás de la Universidad Autónoma de Occidente, para que juntos acojamos este acontecimiento y este llamado de Dios a través de María, a través de esta vocación que es trascendental, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, para que en ella y con ella, nosotros podamos obtener las gracias de conversión que necesitamos para estos tiempos. Les deseo feliz noche para todos los oyentes, y Dios derrame su gracia y su bendición sobre todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con todo el corazón y con todo el sentimiento nos despedimos de Nuestra Señora, pidiéndole a la Santísima Trinidad que nos bendiga, y que lo hagamos a través de las manos de Nuestra Señora. Por eso le decimos todos juntos, Dulce Madre, no te alejes. Todos nosotros quedamos con Jesús, José y María, la familia de Nazaret. Dios los bendiga.